La pregunta es útil para aclarar varios puntos. Primera, de manera práctica, seguimos invitando a la población a que directamente nos denuncie cualquier preocupación que tenga sobre desabasto o sobre negligencia o sobre cobros indebidos. Y hemos puesto a disposición el teléfono de Atención Ciudadana del Instituto de Salud para el Bienestar, 800-767-8527, 800-767-8527, Instituto de Salud para el Bienestar, para atender directamente estas denuncias o inconformidades. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros, si no tenemos información clara, precisa, oportuna, esto se convierte en un ruido, en un rumor, dicen que allá hay desabasto, dicen que ahí no le hicieron la cirugía, dicen… Ustedes son muy profesionales y nos traen varios casos y es también muy útil la información periodística, pero a ustedes como periodistas también respetuosamente les pedimos ayúdenos a tener información precisa. Lo que acabamos de ver en la carta que se presentó es una médica responsable, profesional, que da la cara, da su nombre y da datos precisos, entonces nos permite contrastar la información infección contra rumores. ¡Gracias!